La semana pasada la Procuraduría General de Justicia del Estado clausuró seis establecimientos de Anapromex en Ensenada y cinco en Tijuana. Se ofreció apoyo para los que denunciaran por estafa a los encargados de vender estos engomados. En donde se establece que es un delito el uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier medio de control fiscal falsificado. Hasta el momento se han recibido 95 denuncias, 50 en Tijuana y 45 en Ensenada, contra Fidel Margarito Villanueva Ramírez y contra quien resulte responsable. Con gritos y pancartas, afiliados a Anapromex apoyaron a su líder Fidel Villanueva, comentaron que no está prófugo de la justicia y que incluso se encuentra en su casa en la ciudad de Tijuana. Nuestro líder está ahorita en su casa, él en esta semana ya está a punto de dar una rueda de prensa. No está escondido, como se ha dicho, no está prófugo, no es ningún delincuente. Se han manejado varias especulaciones, evasión fiscal. En 15 años hasta hoy hay evasión fiscal. Somos una asociación civil y no hay ninguna evasión fiscal. Este martes, afiliados a Anapromex se manifestaron en contra de lo que dicen es una cacería y defendieron la ilegalidad en la que se encuentran. No es ninguna placa, es una lámina de identificación vehicular. Pero finalmente sirve para no pagar la placa. No es tanto para no pagar la placa, entran en un proceso de regularización. Si los señores están en Anapromex es porque realmente no tienen para pagar lo que viene siendo el pago de impuestos, su importación o su nacionalización de vehículo. Es en el proceso en el que ellos reúnen para poder hacer eso. El principal argumento de los afiliados a Anapromex es que no cuentan con el dinero para regularizar e importar sus automóviles y que por ello recurren a esta opción. Pero nadie nos está obligando a llegar a las oficinas, nosotros mismos llegamos a las oficinas para hacer nuestras afiliaciones. Igual es que exigimos al gobierno que nos den chance de circular. Nosotros, si no estamos importando el carro, es porque nos tienen muy elevadas las importaciones. De acuerdo a los propios líderes, las manifestaciones continuarán. Afirman que existen alrededor de 50 mil afiliados en Tijuana y 250 mil en Baja California. Con imágenes de Rafael Mafú, informó José Ibarra. En síntesis.